¡A la luz, con eso, con eso, que acabó mi mundo de él! Hoy en día, aquí estamos en el caparrito de estatura, pero grande de corazón. Teniendo la primera, lo acomoda, lo agarra y se agarra, señoras y señores, ahí viene pues... ¡Fuerta Sabra! ¡Viste California a la vuelta! ¡Allí está el de Morelos! ¡Nexo Pipe! ¡Nexo Pipe! Teniendo la primera, lo acomoda, lo agarra y se agarra, señoras y señores, ahí viene pues... ¡Fuerta Sabra! ¡Viste California a la vuelta! ¡Allí está el de Morelos! ¡Nexo Pipe! 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 Un hombre pero vendió cara a su derrota. Le peleaba, se agarraba hasta con los dientes. Le quiso meter la mano izquierda, la mano derecha. porque esto es de reconocerse, señoras y señores. Si les gustó la jugada, regálenle el aplauso a Néstor de Pausa Morelos y a Rafa de Rancho, la herradura, verdad, Dios que sí.